¡Suscríbete! Último, vamos Vale, perfecto Veo la torre Muy bien, pues en cuanto podamos Deja un poquito el sitio Pijus Y nos desplegamos ahí Quiero un despliegue en línea de tiradores Azul a la derecha Oro a la izquierda Hay otro camino aquí Pues lo cruzamos también, venga Perfecto, ya sé cuál es otro camino Venga, cruzamos otro camino ¿Qué pasa? ¿Están contentos? Bueno Alto aquí, alto, 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 alto Estamos muy cerca ya Señores, nos desplegamos en línea de tiradores Hacia la torre Ahora, ya, vamos Empieza, adelante Arma encarada Vamos, vamos Las rodillas Vamos, avanzamos Yerush, avisa que Me lo he cargado Vamos, vamos, vamos Cualquier blanco que veáis Eliminadlo El de la torre ha caído, eh Venga, venga Oye, no Azul Os estáis echando encima de rojo Tened cuidado No, no, no Vale, pues Tened cuidado Dispara 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 Dispara, no hay falta ni que avises Dispara Dispara Equipo alfa en visual Vale, seguimos avanzando Hacia la torre Seguimos avanzando Hacia la torre Hacia la torre Controlas a flanco izquierdo Vaine Está vivo Es alfa, es alfa, es alfa, alfa No, el de la torre está vivo Ah Ya no Está muerto Ha caído, ha caído Azul Mira esa lechaza Haine Estoy por tu derecha Está bien ¿Estás bien, Santi? Sí, sí Cubriendo ventana de la choza Venga, R Jure, ya que la había matado Bueno, después de un árbol Y después se le reforzará Atentos Sobrepasamos un poquito la torre Comprobamos el perímetro No sobrepaséis más de 20 metros Nos reunimos con el fa, pie de la torre Yerus Yerus Bravo está aquí Avisa que estamos al pie de la torre Bravo está aquí Rojo de alfa Bravo está aquí Bravo está aquí Alfa, alfa Alfa entrando Tenemos Vale, despejado Edificio despejado Bravo, reunión en la torre Z Rumbo, whisky, despejado Rumbo, sur, despejado Vámonos, Mayne, a la torre Venga, reunión en la torre Venga, reunión en la torre Venga, tenemos aquí Yerus, ya se ha avisado a mando, ¿no? Necesito que me despleguéis al equipo ahí en whisky, ¿vale? Controlando lo que es la carretera Ok, pero es que hay como Bueno, menos dos que se han subido y formado la torre Sí, sí, menos los de la torre, ¿vale? Mira que el camino está un poco más allá del camino Jolín En whisky La ruta Jolín La ruta Jolín está un poco más whisky Aquí no, aquí no puedo hacer nada En todo caso, mira a ver si te puede coger alguien en este Jimmy Santi Dime Jimmy Ven conmigo Vamos a desplegaros a la izquierda de Bravo, ¿vale? Azul La base de whisky Desplegamos Un poco más abajo De whisky Unido Sí, aproximadamente Quiero que vigileis la ruta Vamos También, ¿vale? Desplegamos hacia la carretera Sí, vamos a ir hasta la que es la carretera, ¿vale? Mantenemos esta carretera, venga Ven conmigo Recibido Maten conmigo Dígame Voy Vamos ¡Vaine! Médico cerrando Perfecto Venga, desplegamos aquí Santi, cúbreme 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 la carretera al norte Recibido Azul, la carretera al sur ¿Dónde está? La gente de la torre ¿Tienen radio o algo? Sí, he mandado al radio y a Rojo 1 Vale Se te está desplegando por la izquierda, alfa Van a avanzar unos 25 o 30 metros Desde donde estáis vosotros, ¿vale? Os quedáis con la carretera Mantenemos la carretera Y ellos van a seguir avanzando Para ver mejor la ruta de Cochimín, ¿vale? Recibido Depende de lo que veamos Si decimos lo que sea Perfecto Mándeme el de arriba cuando ya no haga falta Venga, convoy rumbo 2-8-0 Venga Vaten Avisa alfa que está el convoy ahí Cuerpo a tierra y que no los vean Venga, cuerpo a tierra señores Que no los vean el convoy La prioridad Aquí es mando de Rojo El convoy se aproxima Cambio Tierra del santiago Ciego La que están pasando Justo ahora, ¿vale? He hecho una foto Pero no se ve muy bien Vale, pues vamos a avanzar Bravo Están a ver Bravo Avanzamos Venga conmigo Habla con Vain Nos va Vain Tiradores Si, ya no Tengo Lo sabe Vale, habla con El rateo de Bravo Conmigo En cuña En cuña Yo voy en punta Si puedo hacer una foto del convoy Vale Vain Vámonos RTO de Bravo Santi Prioridad Dime Rodillas, tío No corra Que nos pueden descubrir Ok Viene el convoy Pero no corráis, ¿eh? No tengo visual del convoy Vale Están los camiones moviéndose Vale Y puedo hacer En cuña Conmigo La cuña Cerro Del convoy Residido A tu izquierda Un poco atrás Árboles Te veo Te veo A una moviéndose Hacia a la izquierda Vamos a ver si conseguimos Una buena visual De esos camiones Vale Viene un camión abierto No te maté De tropas ¿Qué tipo de tropas? No lo veo Pero está abierto Si están de uniforme O no Venga Aprovechemos la hierba Elefante Vamos 2 9 0 Transporte abierto Cuidado aquí Hay hierba elefante Pero nos pueden ver Vámonos por los Recibido Pasada información Vale Guardia Alfa Está cantando Como una gallina Turuleta De que está Viendo el convoy Vale Pues que le hagan fotos Dile que va un camión abierto Y que seguramente Ahí verán las tropas Regulares Recibido 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 Alfa Aquí Roteado de mando Mando solicita Imperiosamente Fotografía Documentación Gráfica De esos camiones Vamos Ahí los tenemos Ahí los tenemos Ojo Voy a hacer Son tropas regulares Sacó foto Vale Son tropas regulares Confirmado No Miento Uniformes negros Pero llevan Sí Pero son regulares Veta Seguramente Voy a hacer Otra foto También hecha Un par de ellas Hay de todo Hay de todo Ahí como en bótica Parece que es el último vehículo Esos vehículos Esos vehículos Llevan un anagrama De la nube Son vehículos militares Los uniformes Son del Patelado Son de Irregulares Pero Preparado Vale Mantenemos aquí Estamos de muy cerca Parece que tienen algún problema No se va a ser Si No se va a ser 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 En un estado En un Uno Dos Cero Colina Approx Uno Ochenta Noventa Metros Vale Baten Que te confirme Bate Que te confirme Alfa Si tienen alguna foto Válida Vale Leta ¿Tenéis alguna Válida Vosotros? Afirmativo En 220 Vale Venga Vámonos Vámonos Venga Paso ligero Conmigo Rumbo Rumbo Echo Ahora Vámonos Antes de que vengan Los aviones Y nos barran Venga Hostia ¿Qué me pasa? Tengo el muñeco Que no Vámonos Dile alfa Que salgan Cagando leche Si Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Aquí Mando RTO Orden Terrestre Que me Seguro Phantom Si Hay que Alejarse Ya Joder Están montando Ahí Nos hemos Perdido Venga Andardo De pie No tengo la antena En la vista Venga Vámonos Dile a Que se bajen De la antena Ya Tiene que estar Aquí Ah La veo La veo Bravo Está en el rumbo 100 Brake Aliados 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 Entrando Hay aliados Entrando Vale Recibido Y proceden Alfa Alfa Hemos lanzado El ataque aéreo Así que nos vamos Cagando leche De aquí Hacia el puesto Fronterizo Ya Puesto Fronterizo Japlo Hijos Baja Vamos a ir Dirección Oreco No oreco Y cuando pillemos La carretera Le hemos dicho A esta gente Que bajen Hace de 5 minutos Vale Volverse a decir Y le peguen un tiro Ya están bajando Ya bajan Por un poco aéreo Vámonos 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 Andando Arma encarada Andando Vamos Esperamos un momento Y no lo bajen Estos dos señores Estoy estoy Al otro lado Que se nos vean Venga Vámonos Rumbo a 40 De pie Ya 30 mejor Venga Azul y oro Como siempre Tierra listo Vale Médico Perfecto Teo Peña En el camino Ahora sí te escucho Espero que sean de los nuestros Tierra Nuestro es el alfa Claro Rojo no cruce Ya sabéis Nos espaláis Cruzamos Y cruce los últimos Cubre la derecha Sante Yo lo estoy Recibido Vale Venga azul Nos quedamos A cubrir A cubrir el salto De Bravo Súbete No vayas muy pegado A la carretera Que se ve bien Deja un poquito En medio Venga Ya están aquí Tenemos a rojo Cubriendo la carretera No se preocupe Detrás de JAP Y nada Recuerda silencio A todo el mundo Ve ahí toda la malla Mando Recuerda Silencio absoluto Estamos en patrullo De infiltración Cambio Lo he doyero Ok Bravo recién Alfa y Bravo Comunican Recibido Pasan órdenes Por los huevos Dile alfa Que para Que monteperímetro Alfa Alfa Aquí es mando RTO Alto Y parímetro Defensivo Cambio Alto 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 Vale Paramos Alto Vale Indícale a Bravo Que rebasen Alfa Que rebasen Alfa Vale Bravo Rebasamos a Alfa No te adelantes Venga Recibido Seguimos Venga que rebasemos a Alfa Vale Pijos Ok Seguimos el mismo rumbo Oído A ver Pijos Tenemos edificios justamente En rumbo Tenemos edificios que ya han localizado 5 aproximadamente Vamos a rodear un poquito la selva Por Aquí A ver si me suene Están a unos 150 metros Esos edificios Por ahí ¿De acuerdo? Venga Alfa Alfa Recibe Mando Recibe Que no nos vean Que no nos vean Un poquito más Recibe Venga Vale acabo de ver contactos Eso es Vamos a acercarnos Todo lo que podamos Venga Venga azul Un poquito más separados Un poquito más separados ¿Has cantado alguna formación Leta? Si en línea de tiradores Contactos Vale Alto aquí Azul ¿Veis los contactos que están en la choza Que tenemos justo en rumbo norte? Vamos a ver Rumbo norte Vale Espérate que Vale Vale Los demás vamos a saltar en línea de tiradores Conmigo Yerus Preparado Radia que Radia que iniciamos el salto Aquí RTO Bravo Iniciamos el salto 340 Venga Avanzar conmigo Azul Darnos unos metros En cuanto oigáis el primer disparo Empezáis Vale Vale Le damos cuerpo al suelo Y avanzamos Vaine 340 Venga con nosotros En la que tengas visual de la choza Vamos a unir a tiradores señores Azul por nuestra derecha A esto cobramos Cuidado no les demos a bravo eh Vale Y después avanceis con No me muevo Azul Me dedico a vuestra derecha azul Vale Ha cubierto Venga podéis empezar Empezamos En alfa Estabilando Levantado Recargado Hostias hostias De pa' allí viene el tiro De rumbo Sí, sí De rumbo a norte De rumbo de baía Vamos a reparte 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 Desde norte Pasando un poquito Para el sur Voy a acercarme A dar instrucción Te muevo Vale Mantente en mi Un poco hacia adelante No tengo visual Voy agachado Estoy en voces Escucho voces eh Vale chicos Atentos Que bravo lo tenéis A vuestra derecha eh Vale Guardes Se están quejando Bravo Bravo Dice que Que le están disparando Que dejen de disparar Alfa Estoy herido Parad Parad de disparar Que dicen que están Recibiendo fuego Venga Oye Tenéis a Jimmy caído Aquí eh Señores Si he visto Como le he volado En los centros Me he caído Hostia Ya he visto Que se ha caído Que veía Estás bien ¿No? Bien Vale A ver Si ya estoy con él Vale 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 Venga alto Todo el mundo al fuego Vale Lili a bravo Que ya han parado De disparar Baten Estoy a tu izquierda Main A tu izquierda Ahora mismo Ha cesado el fuego Tienen al líder caído Kande ¿Dónde estás? Aquí lo tienes Te cubrimos Venga cubriendo Toda la carretera Azul Estoy cubriendo La carretera En rumbo En rumbo norte Venga Cada en un lado Yo cubriendo La carretera Rumbo sur Vale Saizar Ok Coño no tengo Torniquete Hostia Y vamos para Víctor Víctor 2 ¿Vale? Ok Hago zoom Desmarco zoom Y marco Ahí Y ahora El cero Refuerzos Helicóptero de transporte Alfa 1-5 ¿Lo has llamado ya? Sí Dile Dile Informa de que hemos llamado El helicóptero ya RTO Bravo Confirma Que hemos llamado El helicóptero ¿Qué pasa? Leta Es el segundo helicóptero Para nosotros Vale Pues como Otra vez No Hostia El helicóptero Some folks are born Made to wave the flag Ooh, they're red, white, and blue And when the band plays pale to the chief Ooh, they want the cannon at you It ain't me It ain't me I ain't no senator's song It ain't me It ain't me I ain't no fortunate one Some folks are born Silver spoon in hand Law dogs that help themselves But when the tax man comes to the door The house looks like a rum and sale It ain't me It ain't me I ain't no millionaire's song No, no It ain't me Yeah, me I ain't no fortunate one The folks in Harry, star-spangled eyes Ooh, they'll send you down to war And when you ask them how much should we give Who's the only answer More, 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 more It ain't me It ain't me It ain't me I ain't no millionaire's song It ain't me It ain't me It ain't me It ain't me relying on him Imین No, no No, no Yeah, me No, no Sei Si Pero ese chopper no la viama no la viama 여기 ORA DOC Customer Coffee Rápido Aqui ya no hay information que valga Todo sobre detuctuar No ¡Nos vamos por el otro lado! ¡Nos vamos! Llebes embarcado ¿Llebes embarcado? Todos dentro ¡Azul está embarcado! ¿O qué? ¿Cómo hago para que se largue? ¡Abre el mapa! No, se dice aquí transmitir descarga de posición. No sé si es eso. ¡No! ¡Papi! ¡Es lo que le he dicho! Tenemos que irnos allá. ¿Eh? A ver si puedo decir. ¿Dónde está el campamento? ¿Vale? Ya es donde está el campamento. Pues lo voy a marcar aquí. Cabecero. Refuerzos. El transporte. Transmitir descargar así. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Oh, es como se ve en la selva! Ya se puede poner la música. ¡Solo el piloto creo! Es que he puesto el sonido en bajo porque... Oye, si hay disparos... Eso parece, pero no es... No, no es... Está configurando el sonido y se ponen disparos como para... A ver, no es... A ver, no. A ver, no. A los efectos. Está bien la isla. Está muy bien. Los helicópteros también. Los helicópteros son los de... No, no. Este es del Waypack. Eso es del Waypack. Es que los del sur, los del sur, salvo los más antiguos, los más antiguos, El resto no vuelan muy bien, se lían mucho No cogen bien las rutas, los weis van fatal Los weis van fatal Jo, aquí lleva el tatu este del lobo aquí en la... De los weis Paco, mira Madre mía Le he puesto un tatuaje así A nuestra derecha ¿Pero volando? Es esta, la aproximación a la base Imagino que no lo dice Vamos a ver Yo le he dicho que atoriza Supongo que no sea tanto total que atoriza Bueno, bueno, ya sabes que cuando le da la Rosal Pues si atoriza la Rosal ni tan mal Ay, joder Aquí vamos a atorizar Nos caemos encima, eh Hostia Bastante bien Venga, entonces abajo Va a haber hecho muy bien este piloto Stephen Así que el patrón De la ropa El patrón El patrón Gracias.